Gracias por ver el video ¿Sabes qué? Es un lugar que el clima está muy rico y además hay una inmensa cantidad de latinos que viven allá Entonces, a donde vayas, en Los Ángeles, hablan español Oye, cuéntame, ¿cómo te sentiste? Te acabas de bajar del escenario aquí, arriba de 25 mil personas, me cuentan, aquí en el Palacio de los Deportes, ¿cómo te fue? Me fue increíble, me la pasé muy bien, gracias a Dios, la gente me respondió con muchísimo cariño Y bueno, estar en ese escenario, en el Palacio de los Deportes con tanto público y con tanta gente tan bonita, siempre es un honor y me la pasé muy bien La pasamos súper divertidos todos Oye, y tu canción Egoísta está sonando mucho en Los Ángeles, ¿no? La colaboración que tuviste con Pitbull, increíble Sí, está sonando muchísimo, de hecho el segundo sencillo que es Dopamina, ahí está entrando porque bueno, sigue sonando mucho Egoísta Entonces, como la siguen pidiendo, pues Dopamina está... Tiene que esperar un poquito Te viene de manos llenas, ¿no? Gracias, pues gracias a los fans y a todo el público, yo estoy donde estoy y siempre voy a estar súper agradecida, yo me debo a ellos y además que estuve en el Staples Center también Y me fue increíble, había muchísima gente, se sabían Dopamina ya, a pesar de que es una canción nueva y egoísta, bueno Ese fue como que el clima, la cereza, ¿no? Y bueno, pues ahora que está muy de moda lo de las redes sociales y todo eso, estás bien activa tú y eso es importante, ¿verdad? Porque te acerca a todos tus fans Por supuesto, estoy a través de Twitter siempre hablando con mis fans Por supuesto, arroba Belinda Pop es mi Twitter y siempre digo donde estoy, qué es lo que voy a hacer, ahora voy a escribir que me bajé del escenario, que me fue increíble y que gracias por todo el cariño Me cargan siempre de Dopamina, me hacen sentir bien los fans La energía, la energía, me encanta tu peinado, qué onda, ¿cuánto te tomaron para hacer? Pues la verdad es que mis chicas, tengo a dos chicas que son como mis tías que me cuidan, que siempre me acompañan a todas partes y me hacen unos peinados y unas cosas increíbles Tenemos que subir la foto a Twitter, esto, para todos los que nos están escuchando ahorita en la radio totalmente en vivo, es como un tipo moja Más éxito mi peinado siempre, mi mojok que yo Siempre antes de preguntarme, Belinda que no sé qué Oye, ¿y el peinado? El peinado está increíble o no Sí, ¿verdad? Sí, híjole Diferente Siempre hay que apostar por lo diferente Siempre hay que apostar Oye, ya acabas de cumplir 21, ¿qué onda? Bien ¿Feliz? ¿Cómo te sientes ya? Muy contenta Eres adulta en Estados Unidos, ya puedes hacer lo que tú quieras Bueno, nunca, siempre hay que tener límites y reglas, ¿no? Siempre hay que saber portarse bien y saber cómo uno tiene que reaccionar y cómo tiene el crecimiento Es siempre emocional y mental, no por la edad uno puede hacer cosas que no, ¿no? Bueno, es así como yo lo veo La verdad queremos agradecerte por estos minutos que nos das acá para toda la gente que te quiere De Los Ángeles, de Éxitos 93.9 Y bueno, pues a pesar de que se digan muchos chismes y toda la cosa, al final yo creo que es siempre eso Solo chismes, ¿no? Tú sigues siendo una persona auténtica, te sigue yendo bien y por eso estás donde estás Gracias, te agradezco mucho Y pues bueno, de la gente siempre van a hablar cosas buenas o malas Hay que tomarlo de la mejor manera posible y yo estoy muy enfocada en mi música, en mi trabajo y eso es lo más importante Claro que sí Vamos a regresar con ustedes con más aquí en Éxitos 93.9 Muchas gracias, fue Belinda y síganla en Twitter, Belinda Pop Arroba Belinda Pop